que el que persevera hasta el fin por eso vale la pena que hayo el evangelio vale la pena que van a sufrir por el evangelio se sufre, de verdad pero vale la pena porque un día nuestras lágrimas serán enjugadas allá arriba un día nuestras lágrimas tendrán recompensa y un día el Señor nos pondrá en el lugar que Él prometió y dijo voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también estén ¿cuántos quieren llegar a ese hermoso lugar que Jesús fue a preparar? vamos como se escucharía esta alabanza levante su voz y diga Aleluya como se dice Aleluya Aleluya yo te espero yo te espero yo te espero yo te espero Yo te espero, yo te espero, yo te espero Levanta sus dos manos al cielo y decimos yo te amo Yo te amo Levanta sus manos, aníme a los que le aman Yo te amo, yo te amo papá Yo te amo Yo te amo Quítoma a decirle yo te amo 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 Ayúdanos a pericelerar Ayúdanos a amarte Ayúdanos a amarte Señor, yo te amo Yo te amo Alguien puede alzar su voz Yo te amo Díselo yo te amo Yo te amo Díselo yo te amo 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 Puedes tomar esta alabanza Puedes tomar esta alabanza Puedes tomar esta alabanza Como una oración Tómalo como una oración Y que esta alabanza Te pueda servir Para reconciliar tu corazón Con el Señor Me encanta el coro De esta alabanza Me encanta Que dice Escuchen Si hay que estar lleno De paz Escuchen Hay que estar lleno De temor Si hay que estar lleno De paz Dale un aplauso Jesús Bien fuerte Por unos tres segundos Pero bien fuerte Vamos Dile Señor Quiero tener paz El que puede usar sus manos Usa sus manos Y adoramos Exaltamos el lobo Jesús Por fin Por fin Camina el mar Llega de paz Mi corazón, porque sin santidad, si nadie te vea Señor Y porque sin santidad, nadie te vea Señor Revísteme de tus noches que estás, llenando de paz Mi corazón, revísteme de tu santidad, si nadie te vea Señor Revísteme de santidad, que sin la cual no te merezco Porque el reino de mi cielo, el mundo entrará Ay, que estar lleno de amor, ay, que estar lleno de paz Ay, que estar lleno de paz, ay, que estar lleno de paz Y viviendo él Gracias Señor, gracias Cristo Jesús que amamos sobre él Y se puede adorar, adore con todo su corazón Ay, y se lo Jesús, por fin Llena de paz mi corazón Porque sin santidad Si nadie te verá Señor Porque sin santidad Sin nadie te verá Señor Revísteme de tu presencia Llena de paz mi corazón Revísteme de 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 Ay, que estaría donde vas Revíselo, Señor, con tu poder siempre Danos más de ti, Señor Danos más de ti, Señor Ya me amas, ya me deseamos Tú eres mi amado Tú eres mi amado Tú eres mi amado Aplauda la santidad del Padre Aplauda la santidad de Dios, vamos Oh, oh, oh Canta el coro que dice Ay, que estaría lleno de amor Hay que estar lleno de paz Ay, que estar lleno de paz Hay que estar lleno de amor Dilo fuerte Ay, que estar lleno de amor Ay, que estar lleno de paz Es importante Tener el perdón en el corazón Cuantos dicen gloria a Dios a eso Es importante tener el perdón en el corazón A veces Hay personas que dicen Ay, pero no se lo merece Yo no le hice nada Él me tiene que pedir perdón a mí Y si Él nunca llega Hazlo tú Tú tienes que dejar ese principio Cuantos dicen gloria a Dios Es que no me está viendo Siento que sí Tenemos que quitar Tantas cosas de nuestro corazón Sácalo Arráncalo de tu corazón Porque a veces eso detiene Las bendiciones de Dios Sobre nuestra vida Hay señoritas que dicen Ay, yo quiero que Dios Haga su voluntad en mi vida Yo quiero que Dios Pero no puede Es lo odio No, no, no Saca eso de tu corazón Si quieres que Dios te bendiga Si quieres que Dios Cumpla su propósito en ti Pídale más a Dios Dile señor Yo quiero más Y anhelo más De tu presencia Cada día Dios En vez de señor Lo que ofrece el mundo En vez de que lo que ponga Satanás en mi camino Dios Que son tantas cosas Te prefiero a ti señor Cuantos prefieren a Cristo Digan amén 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 Hay un hermoso tiempo Yo quiero bendecir La vida de los líderes De esta mañana Que el señor Los bendiga a todos Amado pastor Al liderazgo De esta amada congregación Que el señor Los bendiga a todos Estamos aquí Con todo Nuestro corazón Adorando al señor Exaltando a Jesús Con todo Nuestro corazón Dios bendiga a todos Los Tal vez hay alguna iglesia Que vino como invitado Dios los bendiga Es un privilegio Adorar juntos Esta mañana Los que estamos invitados Van a Marta Griselda Que el señor Los bendiga A hermano Víctor Velázquez No se quien lo acompaña Pero que el señor Bendiga a hermano Víctor Velázquez A Mano Baltazar Que hoy ya nos trajo Palabra de Dios Que el señor Lo bendiga Vamos a cantar ¿Está bien? Alguien está feliz Hasta mañana hermanos A ver no están los alegres Levánteme la mano Los alegres Los alegres Los alegres Eso es Eso es Dice Pablo Y nos da uno De los consejos Más poderosos Dice que nada Apague el gozo Alguien dice Amén Por favor Que las circunstancias No apaguen El gozo de Dios Que está en nuestro corazón Por favor Mantén el gozo De Dios Cristo está con nosotros Somos más que vencedores Los alegres Le hago un aplauso Cristo Jesús Se ponen de pie Usamos nuestras manos Pónganse de pie Y cantamos Si Yo quiero que uses tus manos Alegres pues Vamos Te amamos Yo Anhelamos Más de ti Señor Esta alabanza Está fácil Dí conmigo Señor Yo quiero más de ti Vamos Díselo Señor Yo quiero más De ti Señor Yo quiero más De tu presencia Vamos Señor Yo quiero más De tu presencia Señor Díselo fuerte Señor Yo quiero más Señor Yo quiero más De ti Señor, yo quiero más de tu presencia Señor, yo quiero más de tu presencia Señor Señor, tú eres también Yo el Papa, no vamos Señor, tú eres también, Papa Tú eres también Yo quiero que alabes y no te vas Si no te he parado de ti Si no te he parado de ti Señor, yo tengo vida Yo quiero que adoremos con gozo esta mañana Vamos, alabe con gozo con las manos Al Señor, al Señor Vamos, exalte con gozo al Rey, al Rey Yo quiero escuchar a los libres cantando Ya no soy esclavo del temor Vamos, díganlo fuerte Ya no soy esclavo del temor Ahora, ¿quiénes somos? Díganlo Yo soy Yo soy Que se escuche, ya no soy esclavo, díganlo Y ya no soy esclavo del temor Yo soy No besa lo libre Levánteme la mano, lo libre, lo libre, lo libre Si díganlo fuerte así Y ya no soy Yo soy Yo soy Ya no soy Díganlo fuerte Si ya no soy Que se escuche, ya no me dejó Yo soy ¿Dónde están los hijos? Si no, no escuchan los hijos Siga conmigo, yo solo sé Vamos, síganlo fuerte Y yo solo sé Que yo soy su hijo Y Jill es mi madre Le toca a usted cantarlo fuerte Yo solo sé Vamos, síganlo fuerte Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre Díganlo fuerte Yo solo sé Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre A ver yo quiero escuchar las voces Yo solo sé Yo solo sé Que yo soy su hijo Él es mi padre Él Le puede dar un poquito más De bulma a su voz Los que se creen Hijo de Dios Díganlo fuerte Vamos Yo solo sé Yo soy Un poquito más fuerte Y él es mi padre Y mi padre Me ama Me ama Una vez más Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él no me deja Él no me abandonará Mi padre me ama Mi padre me ama Díselo mi padre Mi padre no me dejará Mi padre está conmigo Alguien cree que papá Alguien cree que papá está con nosotros Alguien cree que papá Trae la sanidad en casa Alguien cree que papá Trae la victoria en casa Alguien cree que papá Va a bendecir el trabajo Alguien cree que papá Va a bendecir el negocio Alguien cree que papá Le mandará nuestra familia Alguien cree que papá Nos buscara más Alguien cree que papá Traerá su gloria Traerá su gloria Dígalo fuerte Yo solo sé Que yo soy su hijo Alguien puede confesarlo con fe Vamos dígalo fuerte Yo solo sé Dígalo fuerte Yo solo sé A ver donde están los hijos Aplaudan arriba de la cabeza Están diciendo Arriba, arriba Todos juntos Solo sé Yo solo sé Que yo soy su hijo Vamos iglesia Y mi madre me ama Una última vez Solo sé Yo solo Que yo soy su hijo Y él es mi hijo Usted lo puede mejorar Vamos sígalo fuerte Yo solo sé Una última vez Sígalo fuerte Solo sé Yo solo sé Yo soy su hijo Y él es mi padre Vamos a decirlo Yo quiero ser fiel Vamos sígalo fuerte Al rey, al rey Y yo quiero ser fiel Y yo quiero ser fiel A ti Amor Quiero ser todo lo que esperas de mí Y no amarte Y no amarte de palabra Si no te Y yo quiero ser fiel Y yo quiero ser fiel Y yo quiero ser fiel Gracias, amado Gracias, amado Gracias, gracias Gracias, Señor Gracias, Señor Tú eres grande Tú eres grande Gracias, gracias, Señor Yo quiero escuchar los hijos de Dios Esta mañana Donde están los hijos de Dios Que digan Amén No los escucho Donde están los hijos de Dios Que digan Amén 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 Santo Dame fuerte ese aplauso Cristo con gozo, con gozo, con gozo Yo solo sé Que yo soy su hijo Confiéselo Que él es mi padre Pase lo que pase, confiese con su boca Solo sé Que yo, yo, yo soy su hijo Encárgate de hacer lo posible, escucha esta gran verdad ¿Cuántos creen que Dios bendice? Díganme amén con todo su corazón ¿Cuántos creen que para Cristo no hay nada imposible? Díganme amén Para Cristo no hay nada imposible Pero hay cosas que nosotros podemos hacer Escucha esto iglesia Encárgate tú de ser lo posible Dí conmigo, todo lo puedo en Cristo Uno, dos y tres A ver, dígalo más fuerte El que quiera ser bendecido esta mañana Diga, todo lo puedo en Cristo Uno, dos y tres Todo lo puedo en Cristo Hay cosas que nosotros podemos hacer Jóvenes y señoritas que están aquí Algunos dicen A mí nunca Dios me va a bendecir como mi papá Mi papá es bendecido como no tiene idea Pero yo Saber Que va a pasar con mi vida Dicen algunos No, no, no Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Encárgate Levántate Esfuérzate Lo que tú puedes hacer Tú puedes levantarte a las cinco de la mañana a trabajar Eso sí lo puedes hacer Eso no lo va a hacer Dios por ti Tú puedes buscar a Dios Y pedirse lo que Él te bendiga Eso lo puedes hacer tú Como lo dijiste mi papá antes Ponete las pilas, mijo Así Chocula, mijo Catechicunoc Eso sí lo podemos hacer nosotros Verá que sí Y lo que no está a nuestro alcance Lo que nosotros no podemos hacer Lo que es imposible para el hombre Entonces Dios actúa con lo imposible Y Él nos bendice Él abre las ventanas Él levanta Alguien dice Gloria a Dios Confiésate Hijo de Dios Y toma la identidad en Cristo No pierdas tu identidad Tenemos un Dios todopoderoso Que nos levanta Que nos bendice Si le puedes dar un aplauso a ese poderoso Déselo con todo su corazón bien fuerte Usa tus manos así Sería bueno mi salud a los hermanos Y adorándote Y adorándote Y adorándote ¿Cómo no adorarte? Si eres el único y poderoso y grande ¿Cómo no serviste? ¿Cómo no serviste? Si siempre tu vida viste hoy ¿Cómo no rendirme? Si todos mis pecados Honraste en la cruz Ay como no, malte Se habilita los cielos Y pronto vendrás Un amor y un sol No sé si estás aquí, no sé si es la igual que me dejas Tú eres poderoso Alguien tiene un Dios poderoso que digan amén esta mañana Alguien tiene un Dios grande que alave y azul ¿Cómo no adorarte si eres el único y poderoso y grande? Ay, cómo no servir si siempre tu vida viste por mí Cómo no rendirme, cómo no rendirme Si todos mis pecados borraste la cruz Cómo no rendirme, cómo no rendirme, cómo no rendirme Tú eres poderoso Tú eres poderoso Tú eres poderoso Y me sentirás aquí, no seré igual Nunca me dejarás Tú eres poderoso Señor armado Te adoraré Te serviré Te serviré Me rendiré Te adoraré Te adoraré Te serviré Me rendiré Me rendiré Te amaré Te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Gracias Señor Gracias Señor por tu amor Gracias El que tiene un Dios poderoso levanta su mano derecha diga Señor tú eres mi Dios poderoso Al menos yo he visto el poder de Dios en mi vida cuantos más han visto el poder de Dios en su vida Le voy a decir algo con todo un corazón Con el hecho que Dios no actúe como tú quieres no quiere decir que Él no sea poderoso Había un hombre que quería ser sano y Dios no lo sanó Y sabe que le dijo Y sabe que le dijo Bástate De mi gracia Así es que con el hecho de que Dios no actúe con nosotros como nosotros queremos No quiere decir que Dios no sana Él sana No sé si a alguien más le ha pasado esto No sé si a alguien más le ha pasado esto Que uno está luchando por su sanidad Uno está luchando por pedir un milagro Y no pasa Y llegan con uno Y le dicen Y le dicen Oye hermano Jacobo Venimos a agradecerle que usted adoró por nosotros Dios me sanó Venimos a agradecerle porque Dios hizo una obra Jacobo Dios hizo la obra Dios hizo el milagro A veces dan ganas de decirle al Señor Padre Y yo cuando Pero le digo Tú eres mi Dios poderoso Aunque tú no actúes en mí como yo quiero Dios Tú sigues siendo el poderoso, el grande, el milagroso Señor Jesús Tú eres el amado, el Rey de Reyes y Señor de señores Jamás digas esta palabra Voy a terminar Pero jamás digas esta palabra No a mi Dios no me escucha Claro que si Dios te escucha No a mi Dios no me responde Claro que si Dios te responde Cuantos creen que Dios escucha a sus hijos Levanta a sus manos Dios escucha a sus hijos Por eso dice Cómo no servirte Si siendo Rey Cuidadiste por mí Cómo no rendirme Si todos mis pecados Si todos mis pecados Borrás de la cruz Cómo no amarte Cómo no amarte Se abrirá Se abrirán los cielos Y pronto vendrás Todopoderoso Termina este tiempo así Todopoderoso 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 Vives sin mí Estás aquí No seré igual Nunca me dejarás Nunca me dejarás Vives en mí Vives en mí Estás aquí Aunque mis ojos Aunque mis ojos no te vean Papá Tú estás aquí Ángale un aplauso Que él está aquí paseando Vamos ese aplauso Si crees que él está aquí Dale lo mejor que él pueda dárselo Usted se sabe esto Escuche esto Escuche esto Llegero y Consolador Toma tú el control Toma tú el control Fuerte inagotable Fuerte inagotable Agradecemos Agradecemos la participación Del ministerio Los ungidos De Cristo También agradecemos Por la bendita palabra Que fue predicado En esta ocasión Por nuestro hermano Baltasar Castro También a los líderes De la iglesia Por haber respaldado Esta actividad Con su presencia Consejeros Pastor Y también agradecí Cimiento especial A nuestra hermana solista